¿Qué es el caso de Carlos? Es una propiedad que es una lástima ver lo que sucede porque ya se ha convertido como la noticia cotidiana. Es casi raro el día en que yo no abro los ojos en la mañana, abro el Twitter y no veo que hay una nueva renuncia en algún partido. En algún partido de oposición, por supuesto, porque del oficialismo no renuncia a nadie, pero no sé. Creo que es una práctica que lejos de ayudar a fortalecer la democracia la debilita mucho, porque hoy parece gracioso, pero cuando miremos más adelante nos daremos cuenta que esas cosas traen consecuencias. Y es que en realidad no es normal que estén sonsacando personas de otros partidos políticos. Yo creo que uno crece sobre la base de las ideas, las propuestas, los proyectos que uno le presenta a la gente, sobre la base del convencimiento, discurso, pero no sonsacando dirigentes de otros partidos políticos. Eso no debe ser una práctica normal. ¿Qué sucedió ahora? Y en el pasado también es verdad que también ha sucedido en el pasado. ¿Y cómo uno va a hacerle negar eso ahora? Que porque se hizo antes se justifica para que se haga ahora. Para nada. O sea, yo creo que tenemos que cada vez los políticos que estamos en esto como intentar hacer las cosas mejor y no llevar al nivel que se ha llevado al día de hoy. De forma que nada, es una lástima que en la política hoy se haya convertido como en eso, pero cada quien es libre, cada quien es grande, toma sus decisiones y lo que queda es sencillamente respetar y desearle suerte en el paso que se haya tomado.